Vamos a volver a los carbohidratos, que es un tema tan candente que aquí podemos sacar mucha chicha. En los deportes de resistencia yo creo que somos el grupo de deportistas más dependientes, yo creo, no sé si estás de acuerdo, de este sustrato energético en cuanto a tiempo-cantidades se refiere. Y claro, hay una controversia a todos los niveles, tanto hacia los que están acostumbrados a entrenar en ayunas por una cuestión comportamental, porque oye, se levantan, se toman su café y se van a entrenar y se sienten cómodos, como la evidencia que ahora te dice que mejor 120 gramos para deportistas de elite que 90 por hora. Entonces aquí hay una cuestión que me saltaba el otro día preparando tu entrevista, que dije, se la tengo que comentar a Isma, a ver qué opina él. Con respecto al ir hasta las cejas de hidratos de carbono, en el buen sentido de la palabra, con respecto al llevar los depósitos de glucógeno llenos, ¿qué consideras que es más adecuado? ¿Tener una ingesta alta en hidratos de carbono durante el día y entrenar o limitar el consumo de hidratos de carbono durante el día y hacer ese aporte de hidratos durante la salida larga de bici, de una forma suministrada, con un protocolo X o durante el rodaje? ¿Me explico? Sí, pero me está hablando de entrenamiento, no de competición. Es que es diferente. Una cosa es el protocolo que tú uses para entrenar y otra cosa es el protocolo que tú uses para competir. Porque tú para entrenar lo que buscas es adaptarte y tú para competir lo que buscas es ganar. Vale. Tú no buscas adaptarte en una competición, tú quieres ganar. Bueno, yo en concreto no, que no puedo, pero sí. Sí, sí, sí. Vamos a poner los dos contextos. Vamos a hablar de un contexto en el que estoy entrenando y tengo esas dos opciones de, oye, ceno pasta, ceno arroz, tengo una ingesta de desayuno, merienda alta en hidratos para luego entrenar por la tarde o me limito los hidratos o los modero y luego durante el entrenamiento hago la ingesta, que sería más recomendable. Vale, para entrenar, como he dicho antes, para entrenar tú lo que buscas es adaptarte, ¿vale? Y para adaptarte tienes varias formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí, y vuelvo a lo que hablaba antes de la periodización de carbohidratos, ¿no? Aquí hay dos tipos de cosas. Oye, sé que, salvo en deportistas ya élite, sé que si entreno o bajo en carbohidratos, es decir, si yo cojo y salgo en ayunas o la última ingesta de carbohidratos que hice fue hace 24 horas, yo qué sé. Hay muchas estrategias, ¿no? El sleep low, el trade low. Si yo salgo con bajos depósitos de glucógeno, hay estudios. Ojo, insisto, no estoy hablando de deportistas de élite, estoy hablando de ya gente más... No sé si llamarlo amateur o cómo llamarlo, ¿no? Entonces, yo salgo con bajos depósitos de glucógeno y tengo más adaptaciones a nivel celular. Favorezco un poco más, mejoro mi flexibilidad metabólica, favorezco la oxidación de grasa, mayor biogenesis mitocondrial, esa es una vía de adaptación en el entrenamiento. Y la otra vía de adaptación es mejorar, o sea, hacer un entrenamiento lo más intenso posible o el volumen que sea. Es decir, rodar y mejorar nuestro V2MAS, mejorar la citratosintasa, que se correlaciona mucho con, es uno de los, bueno, a nivel mitocondrial, es clave para relacionarse con el rendimiento aeróbico. Entonces, dices, ¿qué ha puesto? ¿Por adaptarme vía bajo glucógeno o salgo a tope de glucógeno para entrenar y dar más caña en el entrenamiento? En mi opinión, la mayoría de las sesiones, ¿vale? Tienen que ser con depósito de glucógeno. Bien, bien de glucógeno. La mayoría de las sesiones, lo cual no implica que, de manera controlada, podamos meter alguna sesión bajo un glucógeno, ¿vale? Pero siempre muy controlado, que no se nos vaya la cabeza. Lo he visto, gente obsesionada con entrenar bajo un glucógeno y lo que te viene es con un RET-S, que es un síndrome de deficiencia energética, en el que empieza a tener problemas de no duermo, pulsaciones muy altas en reposo, lesiones, fatiga acumulada, ¿vale? Entonces empieza a empeorar el rendimiento. Entonces, si eres un deportista amateur, tal, pues sí que podría meter, en la mayoría de sesiones, ir bien de glucógeno, controlado alguna sesión baja en glucógeno. Si eres deportista de élite, siempre alto en glucógeno, ¿vale? Eso para entrenar. Y para competir siempre alto en glucógeno, sea quien sea, ¿vale? Porque yo siempre digo, vamos a ver, si tú vas a competir, esto es como un coche de Fórmula 1. En la parrilla de salida, ningún coche de Fórmula 1 está con el depósito de gasolina a la mitad. Todo el mundo sale con el depósito de gasolina bien lleno. Y aún así, durante la carrera, tienes que parar en bosses a seguir llenándolo. Pues esto es igual, porque tú en carrera lo que quieres es ganar. Entonces, tú tienes que ir con los depósitos de glucógeno lleno y, además, durante la carrera, ¿vale? También vas a tener que ir reponiendo esos depósitos que vas gastando. Luego, otra cosa es las cantidades, porque si quieres que hablemos de los 120 y demás, le damos porque... Dale, dale, vengo de entrevistar al descubridor de esto con ciclistas de élite. ¿Al descubridor de los 120? A Aitor Biribay. A Aitor Biribay. No es el descubridor, realmente. Aitor, perdóname, pero lo conozco. Cuenta, cuenta, cuenta. O sea, John Howley hizo un estudio en 1994. Ahora el descubridor eres tú. No, yo no, yo no. No, no. Aitor está haciendo un trabajo fenómeno. Es un genio. Ha publicado con este tema y sabe muchísimo. Pero en 1994, John Howley publicó un estudio en el que daba 120 gramos de carbohidratos o, no recuerdo, si recuerdo, eran 25 gramos, o sea, 120 versus 25 gramos, que además creo que eran intravenosos. No recuerdo bien, es un estudio muy antiguo. En 1994. ¿Qué descubrieron ahí? O sea, que... Si lo tienes en la cabeza, ¿eh? Pues mira. Si no, a lo mejor no... Pues mira, te lo digo. Porque si esto te lo sabes ya sin haberte lo preguntado antes es la hostia. Sí, me lo sé. Bueno, más o menos. Justo, justo ahí no fue bien. Es decir, ahí lo que se vio es que los que tomaban 120 gramos de carbohidratos oxidaban menos grasa, que eso es normal, es fisiológico y normal. Eso formaría parte de su flexibilidad metabólica, utilizar el... Claro, en ese momento si tú das 120 gramos oxidaban menos grasa y eso es bien. O sea, es normal. Pero se vio que los que tomaban 120 gramos versus los que tomaban 25, gastaron, usaron más glucógeno muscular. Usaron, no sé si eran 40 o 45% más de glucógeno muscular. Es decir, gastaron más de su reserva. ¿Vale? Lo cual no es bueno. No se sabe bien... Vamos, yo este estudio lo leí hace mucho tiempo. No se sabía bien el mecanismo. Ahí hipotetizaban que aunque haya ejercicio y haya catecolamina en sangre, que sabes que la insulina no... Realmente somos muy sensibles. O sea, cualquier mínima secreción de insulina en nuestro organismo es muy sensible. Y ahí hablaban que como la cantidad de 120 era tan alta que aunque hubiese catecolamina en sangre, pues podría haber cierta secreción de insulina que producía este efecto. Que a priori era negativo. O sea, aquí se vio como que era negativo. Luego están los otros estudios, como por ejemplo el de Aitor, que se ve que tomando diferentes... Usando diferentes transportadores a nivel intestinal con diferentes... Principalmente glucosa fructosa. De hecho, ahora se está estudiando también la galactosa, que siempre ha tenido mala fama porque se supone que no se digería bien. Y hay algún estudio por ahí donde dan lactosa, que es glucosa más... Para usar diferentes monosacáridos. Y se ve que, bueno, pues que podemos tolerar bien a nivel intestinal los 120 y que... Personas que... También está lo del gas training, ¿no? De acostumbrarte a esa tolerancia de carbohidratos y que van bien, ¿vale? Entonces, a día de hoy, de lo que yo sé, a lo mejor Aitor me escuche y me mata. No, no, en absoluto. De hecho, importante este matiz. Lo del descubridor se lo he aplicado yo, ¿eh? Que en ningún momento se parezca que él se ha autoproclamado eso. De hecho, él lo que me decía era que realmente la observación novedosa de lo que ellos estudiaban, por lo que él me comentaba, era no el hecho de que rindiesen más o menos, no tanto eso, sino el cómo recuperaban... Recuperación, sí. De un día para otro, en carreras por etapas, suministrando esas cantidades. De hecho, ese es el principal beneficio que yo le veo. Hace poco se publicó una revisión que comentan lo mismo también, ¿no? Que al final no se ven diferencias tanto en el rendimiento, pero sí que es verdad que parece que la recuperación va mejor con eso, con esas cantidades. Y aquí yo doy mi opinión, ¿vale? Y la de Aitor no sé cuál es, pero debe ser diferente. Yo doy mi opinión. Como siempre pasa en nutrición, nos flipamos con todo, ¿no? Y ahora tú te coges cualquier persona que se va a correr una carrera popular de su pueblo y se está metiendo 120 gramos. Ahora sí me explico. Es que esto justo lo hablé con él. Pensáis, opináis lo mismo. Claro, claro. Entonces dices tú, ¿no? Y ahora te encuentras cualquiera que... No, 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 pero 120. Digo, pero vamos a ver, muchachos. Que no eres pogacar. Que te vas con tu cuñado. No hayas echado un partidillo de... ¿Qué me estás diciendo? Entonces, tenemos que saber bien cuándo administrar estas dosis, ¿vale? Estas dosis serán cuando toque, en los que toque, en tal y demás. Y no pasarnos cuando nos toca, ¿no? Yo a veces... No, pero esto es poco, no sé cuánto. Y hay gente... Tanto como hay gente que tiene aversión a los carbohidratos y no quiere tomarse ni un gel de glucosa ni nada. Como que hay gente que para el partidillo con su cuñado se quiere tomar 120... ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. Hay que tener un término medio y ver cuándo, cómo y qué, ¿no? Tomar esos 120. 120.